El Buda, Dharma y Sanga Y en esta voy a usar el libro Visión Budista del Más Allá por el Maestro Sinyun y con prólogo por Oscar Andrés Demasi Y estoy leyendo los, empezando a leer los nueve puntos que da el Oscar Andrés Demasi Usando el libro Visión Budista del Más Allá por el Maestro Sinyun Y con prólogo por Oscar Andrés Demasi En el prólogo de Oscar Andrés Demasi para empezar el libro Visión Budista del Más Allá por el Maestro Sinyun Oscar dice, el primer punto, casi recientemente publicada en la Argentina la obra de Felipe Arias Morir en Occidente expresa ya desde su título una comprobación primeriza En efecto, la precisión geográfica en Occidente presume que si existe una actitud occidental ante la muerte por ende ha de existir una actitud oriental ante la muerte De esto último trata el presente libro al menos del modo de concebir y enfrentar la muerte en aquella porción del mundo oriental moldeada en la matriz del pensamiento budista hay pues una concepción occidental y otra oriental de la muerte y de los eventos funerarios dejando a salvo el hecho de que en Occidente es aquí el meollo de la obra de Arias la cuestión se tiñe de proteicas manifestaciones históricas el pasado y el presente del acto de morir en Occidente exhiben diferentes rituales extrínsecas expresiones de un quiebre intrínseco aún dentro del mismo universo cultural cosmovisional de los últimos dos mil años Sin embargo, a riesgo de una tremenda generalización puede decirse que el morir en Occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano que el morir en Oriente es en gran medida el morir budista Punto 2 La evidente dificultad de la materia sale inicialmente al cruce cualquiera sea la perspectiva desde la cual se encare la cuestión cualquiera sea la tradición religiosa en la cual erija situarse el analista un texto católico que tengo a mano bien ilustre ilustra esta aserveración dice así la cuestión de la muerte desde cualquier punto que se mire sin exceptuar el de la tradición bíblica no es cuestión sencilla podemos considerar en efecto bien sea el hecho de la muerte es decir, la muerte en sí misma para respetar su misterio o hallarle alguna explicación bien sea el sujeto humano que padece la muerte es decir, los muertos al tratar de los difuntos podemos aún dividir la cuestión y estudiar ya sea lo que les concierne a saber lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida esto es el problema de ultratumba ya sea lo que nos concierne en relación con ellos tema que aún podemos subdividir en otros dos que nos concierne en relación con sus despojos mortales problema de los funerales y que nos concierne respecto de su vida ultraterrena problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ello practicar tenemos pues al menos antes de entrar en materia cuatro cuestiones fundamentales como sebo de nuestra curiosidad teológica sentido y explicación del hecho de la muerte existencia y naturaleza de otra vida del hombre ultraterreno honras fúnebres de los despojos mortales oraciones y demás actos religiosos a favor de los difuntos la obra que prolongamos transita idénticas cuestiones punto 3 la actitud ante la muerte suele afirmarse de la muerte y con razón que se trata de un misterio como tal excede las comprobaciones racionales y escapa a las replicaciones empíricas su vivencia diría Bergson es intransferible aun así ciertas razonables aproximaciones podrían ensayarse a partir de la antropología la biología la historia social y las relaciones comparadas el budismo siempre enraizado en la experiencia psicológica introspectiva ofrece al menos una descripción fenoménica si la muerte es resumen de la vida como afirmó Schopenhauer si morimos diariamente como escribió Seneca si la existencia humana es humillada Heidegger desesperante Gabriel Marcel portadora ontológica de la nada Sartre agónica uno a uno no ha de subestimarse la permanente actualidad del problema aun cuando el fenómeno de la muerte en sí aparezca deliberadamente escamoteado en la cultura contemporánea la vejez y la muerte la muerte íntima verdadera no su escenificación en las artes de consumo repelen secretamente les tenemos porque no podemos con ellos les tememos porque no podemos con ellas son el espejo de nuestra finitud escribe Pedro Azar un asunto poco menos que tabú en la sociedad moderna en palabras del Dalai no se trata del aceptable disimulo del aspecto mórbido de la muerte ni del refreno del gusto enfermizo por el espectáculo físico de la muerte y el sufrimiento agónico fascinación que llega a su culmen en la literatura y la iconografía de los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho letóricas de danzas de la muerte y despojos esqueléticos blandeando lepsidras y guadañas se trata lisa y llama llanamente de una negación higiénica frente al problema y más aún frente al portador inmediato del problema esto es el enfermo moribundo y aún así colapado el episodio biológico de la muerte transformado en un proceso tecno asépticamente gerenciado por el operador científico una mayoría de los casos un dispositivo de terapia intensiva persiste como un problema existencial filosófico cada hombre va al encuentro de la propia muerte y lo sabe esta es la gran diferencia respecto del fin del animal el hombre sabe con certeza absoluta de la muerte propia y toma posición frente a tal realidad posición que puede ser la de ni siquiera querer pensarla y todavía se trata de una posición situación respecto de esta observación final puede recordarse una comprobación análoga de Sigmund Freud en consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte Freud afirma allí la insinceridad de nuestra actitud ante la muerte por un lado pretendiendo aceptarla como desenlace natural de la existencia pero en realidad prescindiendo de ella eliminándola de la vida silenciándola hasta ser inimaginable la muerte propia no en vano la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar la tesis de la convicción inocente acerca de la propia inmortalidad punto cuatro la vida de ultratumba según la antigüedad occidental así como la actitud ante el hecho de la muerte ante su momento ha sufrido notorias variaciones en la historia de la humanidad en la historia de occidente y aún dentro del mismo occidente cristianizado hasta nuestros días del mismo modo ha venido ocurriendo con las creencias religiosas o no relativas al mundo de ultratumba en particular la idea de la inmortalidad entendida como la aceptación de un núcleo sustancial cuya perduración en la existencia se impone aún la extinción física suele pensarse por ejemplo en una concepción pagana occidental monolítica respecto de la inmortalidad del alma y del destino ultraterreno en rigor no es así exceptuado el caso egipcio si bien fuera de occidente inevitablemente unido al universo cultural helénico primero y romano luego no existe uniformidad entre griegos y latinos el destino feliz del alma no aparece como un dato comúnmente aceptado sabemos por esquilo prometeo aristófanes los pájaros catón las leyes y otros que a algunos seres los humanos entre ellos les cabe el adjetivo de etomerioi efímeros que duran apenas un día y allí radica la diferencia respecto de los dioses inmortales el arquitecto funerario señala Pedro Azara se opone a la muerte ha tenido que construir espacios en los que el difunto se puede sentir como vida y nos que por tanto no note demasiado el profundo tajo que la muerte provoca cuando ciega la vida espacio que intentan impedir que el hombre se esfume y desaparezca para siempre atrapado por la noche y el olvido las tumbas más hermosas han sido encargadas por amantes el homenaje eterno a sus seres amados desde el cenotafio que la reina helenística Artemisia dedicó a Mausolo rey de Caria y el Taj Mahal hasta la delicada tumba una sencilla fosa apenas animada por un diminuito túmulo que parece un templo en miniatura una urna funeraria en forma de edificio una casa del alma que le Corbusier construyó para él y su mujer concluye Azará no es casual que en la Grecia antigua la casa y la tumba fueran nombradas por las mismas palabras pero se trata de una morada clausurada hermética cerrada a piedra y lodo cuyas puertas se funden con sus muros la concepción griega del mundo de los muertos no es siempre gozosa ni luminosa antes bien es temible ni aún los difuntos heroicos lograban iluminar su existencia ultratumbal por más que en la tierra se cantaran odas a su valor dos atestigua homero dos atestigua homero durante el encuentro de ulises con el espíritu de aquiles en los umbrales del infierno confiesa el espectro no pretendas buscarme consuelos de la muerte que yo más quería querría ser siervo en el campo de cualquier lumbrador sin caudal sin 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 caudal sin caudal y de corta despensa de reinar sobre todos los muertos el crítico Erwan Panofsky ha advertido la dicotomía griega en la concepción de la vida de ultratumba por un lado la noción de un reino tenebroso dominado por demonios y monstruos minotauro cerdero y polimotus entre otros por el otro la noción del reino de la luz originalmente reservado a los héroes las cosas no son mejores en el mundo romano aunque el culto de Mitra se presente como la religión salvadora más importante del último paganismo a juicio de Burkhardt sin embargo sus vigorosas pruebas que a muchos debieron de costar la vida no podían alentar una admisión masiva el mismo Burkhardt insiste en que los paganos de la última época fueron ganados por lo que llama una oscura preocupación por el más allá que los lleva hacia las doctrinas y consagraciones más extrañas de este modo las oraciones dirigidas a los dioses de aquella edad declinante no sólo buscan obtener bienes materiales sino que ahora procuran evitar el total aniquilamiento post mortem retrocediendo en la historia romana encontramos poetas metafísicos incluidos de ideas epicúreas y latinizadores de ellas para quienes los consuelos religiosos no prevalecen sobre las comprobaciones implacables de la razón el caso de lucrecio tal vez sea el más explícito en su derrum natura afirma sin dudas la mortalidad del alma unida al cuerpo en suerte común doctrina atomista antigua ya expresada por higodemo en pedocles y eróticos de otros ven cuando él temor su derrum natura afirma sin dudas la mortalidad del alma unida al cuerpo en suerte común es la doctrina atomista antigua ya expresada por philodemo en pedocles y eródotos eródotos entre otros de ahí el absurdo del temor ante la muerte y ante los tormentos del Hades Lucrezio combate el instintivo temor que todo hombre tiene respeto de la muerte el cual se funda según el poeta en la persuasión irracional que algo de nosotros vivirá tras la extinción del cuerpo curiosamente bien inesperada hermandad con las concepciones budistas Lucrezio no descarta la posibilidad de la vida precedente aunque aún en tal hipótesis nada retendría la memoria de aquel pasado debido a la ruptura en la cadena de los recuerdos estas dos afirmaciones del poeta latino abrevadas en la fuente griega del epicureismo no hacen más que remitirnos a las misteriosas conexiones entre el oriente y el mundo mediterráneo vehiculadas por las frutas de la seda en la presente obra el maestro Sinh Yun alude a la tradición tratónica y al folclor romano para emparent emparentarlos con la concepción budista del olvido de las vidas pasadas así pues el advenimiento advenimiento de las ideas judeocristianas respecto de la muerte trae y pone al alcance de las masas una visión consoladora superadora de aquella desazón del paganismo clásico que resultaba digerible únicamente por una elite cultivada de ahí que las nuevas doctrinas arraigaran arraigaran tan fuertemente trayendo alivio y esperanza mananciales de agua viva dice el evangelio juánico a un mundo en derrumbe agroviado por el fatalismo y el nihilismo así lo cantó nuestro Ezequiel Martínez Estrada en Nueva Era en sus bosques de mirtos y de lauros una mañana luminosa y fría amanecieron muertos los centauros el mundo antiguo se desvanecía ya ya sí entonces he leído con incluyendo una sesión anterior usando este libro he leído ya cuatro puntos pero faltan más puntos falta el quinto punto las ideas judeocristianas el sexto punto fenomenología budista del proceso de la muerte el séptimo punto el peso cárnico de las acciones personales el octavo punto la escatología budista el noveno punto la presente obra esos puntos o carros o secciones esos los llamo puntos esos puntos son ocho nueve esos nueve puntos los pensó y escribió Oscar Andrés de Masi en el Buenos Aires el junio del 2003 esos nueve puntos están en el prólogo del libro titulado visión budista del mas allá somos refugio en el buda en el dharma y el sanga yo y todos los seres sintientes hasta que alcancemos la budeidad tomamos el refugio en el buda el dharma y el sanga estoy leyendo el libro visión budista del mas allá por maestro sin yun es he estado leyendo el prólogo por oscar andrés de masi pero no lo he terminado pero voy a adelantarme y lo termino en otra sesión entonces voy a empezar a leer lo que dice el maestro sin yun sobre la visión budista del mas allá y va a hablar acerca de la muerte hablar sobre el proceso de morir y que sucede luego 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 de la muerte no es un tema fácil si les dijera que hay mucho sufrimiento luego de la muerte ustedes podrían temer al dolor que tendrían que enfrentar luego que esta se produce en tal estado mental no podrían comprender la verdadera naturaleza de la muerte si les dijera que la vida luego de la muerte es serena y pacífica podrían interpretarme mal y pensar que la muerte es maravillosa y que implica ser liberado por lo tanto solo les puedo decir esto la vida no es necesariamente alegre y la muerte no es necesariamente triste cierta vez existió existió un hombre rico quien tuvo un hijo en su vejez cuando nació el niño la casa se llenó de invitados los cuales habían ido a felicitar al nuevo padre entre los invitados había un maestro Chan quien se mantenía indiferente ante la fiesta que ocurría a su alrededor luego de un tiempo incluso comenzó a llorar el hombre rico estaba desconcertado y preguntó maestro sucede algo malo porque está tan triste el maestro Chan le contestó con tristeza lloro porque tú has agregado otro hombre a la línea de muerte de tu familia una persona iluminada ve al nacimiento como una prolongación de la vida y a la muerte como el comienzo de otra vida el nacimiento no se refiere solamente a vivir y la muerte no se refiere solamente a morir cuando vemos al nacimiento y a la muerte como uno de que hay que alegrarse o apenarse cuando vemos a alguien que tiene 100 años normalmente lo felicitamos diciéndole ojalá que puedas vivir hasta los 120 años cada año en el día del recuerdo en Taiwán el 9 de septiembre es un día festivo el gobierno honra a los mayores y celebra su longevidad pensamos un momento acerca de ello es realmente una ocasión para festejar que alguien haya alcanzado la edad de 120 años si un hombre vive hasta los 120 años su único hijo de 100 años de edad un día podría enfermarse y morir también podrían fallecer uno tras otro su nieto de 80 años y su bisnieto de 60 este hombre mayor ya no podría disfrutar la felicidad de pasar el tiempo con su nieto como él habría sobrevivido a la muerte de su hijo y de su nieto habría quedado solo en la vida de una persona no hay nada más duro que sobrellevar la muerte de un hijo entonces longevidad no necesariamente significa felicidad con frecuencia con la longevidad llega la soledad el desamparo y la debilidad física así como no debemos obsesionarnos con la longevidad tampoco debemos temer a la muerte con frecuencia el mencionar a la muerte provoca en las personas imágenes espantosas en la cultura china la muerte es descrita a menudo como un castigo como tener que subir montañas de cuchillos o ser ahogado en ollas de aceite hirviendo si realmente podemos comprenderla veremos que morir no es diferente a conseguir un pasaporte que nos permita viajar a otro país que libertad la muerte es un sendero que todos debemos recorrer como podemos enfrentarnos a la muerte de tal forma que nos sintamos preparados y no agobiados para hacerlo debemos comprender la muerte la naturaleza de la misma la cual me gustaría analizar como ustedes en las siguientes cuatro secciones las cuatro secciones son la primera el momento de la muerte y el estado de la muerte a ver la segunda sección es el juzgamiento luego de la muerte y el próximo renacimiento la tercera sección costumbres de entierro y la forma de ver la muerte la cuarta sección muertes inusuales y muertes extraordinarias ok eso como 22 páginas pero no lo vamos a leer ahora vamos a terminar aquí entonces todo el mérito que conseguí voy a dedicarlo con una transferencia de méritos que la bondad compasión júbilo y ecuanimidad ecuanimidad puedan llenar todos los reinos del dharma que todas las personas y los seres celestiales puedan beneficiar de nuestras bendiciones y amistad que todas las prácticas éticas del Chan y la tierra pura puedan ayudarnos a realizar la igualdad y la paciencia y que podamos emprender los grandes votos con humildad y gratitud renuncio todos los méritos y se los entrego a todos gracias por escuchar mostrándole winter park un hum 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 hum